hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos seguidores de mundo hispánico en facebook espero que tengan un feliz viernes y que la estén pasando al máximo quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy todos sabemos no es un secreto hay muchos estados entre ellos georgias que que no permiten que personas sin estatus legal en el país en pocas palabras indocumentados puedan obtener una placa puedan registrar sus vehículos a su nombre puedan ser propietarios de sus propios carros la ley de georgia estatal no lo permite para eso requiere que uno presente una licencia de manejo o por lo menos una identificación válida cosa que no le da el dds o el dmv como quiera que le llame cualquiera pero no los da si alguien no tiene estatus legal pues siempre hay intermediarios en este tipo de trámites que le ayudan con este proceso engorroso a los inmigrantes obviamente no por no en balde sino que por unas buenas comisiones de hecho hay personas que cobran hasta miles de mil dólares 500 800 o hasta 1200 1500 por este trámite o sea es un negocio redondo fíjense que aquí en el condado de de cal en la agencia de placas donde registran los vehículos llegó lily moreno y lily moreno logró convencer a un supervisor de allí de la agencia para que trabajara con ella estuvieron trabajando juntos por varios meses y ella le daba el 200 dólares sólo por agilizarle el trámite sólo por darle la placa cada placa cada carro registrado eran 200 dólares este hombre se estima que junto por lo menos 35 mil o 40 mil dólares en menos de un año en el producto de ese ilícito y según las autoridades pues básicamente eso correspondería como a 200 personas más o menos atendidas 200 personas los que saben la información que tienen pero el punto es es que a harvey lo descubrieron y también él confesó o confesó su fechoría dijo que sí en efecto había estado facilitando trámites a cambio de dinero y pues lo agarraron en curva lo arrestaron lo despidieron lo enjuiciaron confesó y le dieron tres años de cárcel más tres años de libertad condicional al ver eso lily moreno que era su cómplice afuera la que le llevaba a los los clientes la que le ayudaba a los hispanos entre comillas ayudar porque en realidad cobraba mucho dinero por eso ella fue condenada a 13 meses de prisión la mitad del tiempo y ella le dieron también tres años de probatoria poco relativamente poco en comparación de lo que le dieron al otro menos se puede decir la mitad sin embargo cabe reconocer de que al final de cuenta el funcionario él había jurado proteger y ser ético había jurado ser profesional en su trabajo y no cumplió hizo completamente lo opuesto y pues ya está pagando por eso va a quedar marcado de por vida nunca más va a volver a conseguir trabajo en ninguna agencia gubernamental en el caso de moreno también quedó fichada quedó marcada y obviamente ya las autoridades saben de que es una persona que le gusta literalmente que le gusta hacer tratos sucios tratos negros verdad tratos oscuros así es que bueno mi gente esa mi crónica de hoy ahí está la fotito de los con los pormenores de este detalle de este incidente lastimosamente yo estoy casi seguro que que las personas no se consideran víctimas de moreno ni de este supervisor sino que por el contrario ellos estarán convencidos de que ellos les ayudaban porque por lo menos tenían sus placas y sus vehículos a su nombre cosa que antes no podían hacer cosas que le tocaba poner terceros allegados familiares amigos y cuando había algún desacuerdo terminaban literalmente quitándole despojándolo de sus propiedades pasó muchas veces lo he visto por eso es que al final de cuentas ya les hacía un favor en teoría pero les cobraba mucho dinero por eso se le acabó el negocio a Lilia Moreno se le acabó el negocio a Harris y todavía queda una cómplice más una mujer más que todavía está pendiente de su juicio vamos a ver cómo le basa según dicen ella es la que conseguía clientes para esta pareja así es que ni modo mi gente hay que hacer las cosas bien aquí no estamos en Latinoamérica aquí no podemos andar sobornando a nadie para que nos ayude con los trámites para que nos ayude con esto no aquí hay que hacer las cosas bien cuídense mucho que Dios me lo bendiga su amigo su reportero Mariko Vara recuerde lo veo primero aquí hasta la próxima